Ángel Elgueta. Los saludo a todos. Hoy día 26 de octubre vamos a dar inicio a esta clase de ciencia y saludamos también a los compañeros que por algún motivo no han podido estar conectados con nosotros pero van a poder ver su clase grabada. Un saludo y que estén todos bien. Vicente Ruiz. Vicente Ruiz. Ya. Ya chicos, hoy día vamos a trabajar. Primero que nada quiero que me muestren ustedes su cámara para ver los que estén todos presentes, ¿ya? Porque no quiero tampoco que me dejen prendido el computador y después no estén en la clase, ¿ya? Quiero verlos a todos, saludarlos, ¿cierto? Saludarlos a todos, que estén bien chicos de salud. Hola. ¿Cómo están? Diego Rivera, Sofía Léguen. Yo ando un poquito resfriada, así que... Mientras no sea el virus. ¿Cómo han estado ustedes chicos, chicas? ¿Han estado bien? Ya. Vamos a comenzar entonces, ¿ya? Hoy día, como yo les decía recién por el chat, hoy día vamos a comenzar, ¿cierto? La unidad de las células, ¿ya? Vamos a trabajar lo que son las células eucariotas y procariotas, ¿ya? Los procariotas y los eucariotas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje, cierto? Es desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula, considerando, ¿cierto? Su estructura, que dentro de su estructura tenemos el núcleo, el citoplasma, la membrana celular, la pared celular, la vacuola, ¿cierto? Todo lo que estructura, ¿cierto? A la célula, ¿ya? Y también ver, ¿cierto? La relación... ¿Dime? ¿Ves la relación? ¿La escucho un poquito mal? ¿Se escucha bajo? Se escucho un poquito mal, así como pegado. Yo la escucho bien. Es que miren, si hay alguno que se pega, chicos tienen que salir y volver a ingresar, ¿ya? Yo lo espero, así que... Zúñiga. Ana Zúñiga, chicos, ¿quién? Ah, Benjamín Padilla. Ya. Y Nicolás Andrade. Chicos, pueden ingresar los que se les pegue, ¿ya? Por algún motivo se les pega, porque donde está... A lo mejor está lloviendo, está malo el tiempo, por eso. Vicente Leal. Ya. Entonces, ¿cierto? Lo que yo les decía recién, es que hoy día, ¿cierto? Vamos... Nicolás, Marcelo Rivera. Ya. Ahí sí, ahí está ingresando. Ya. Vamos a conocer lo que es la célula, ¿cierto? Y la diferencia entre una célula eucarionte y procarionte, ¿cierto? Porque esto yo me imagino que ustedes también lo debieron haber visto en séptimo. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron este contenido? No. No, ¿no se acuerdan, Vicente? Yo sí, más o menos. Más o menos. Ya, pero ahora vamos a repasar lo que es, digamos, la célula, ¿ya? Y me gustaría que escuchemos este video, ¿ya? Que veamos este video y lo escuchemos, para que ahí le dan a conocer, digamos, una explicación de lo que es la célula. Esperen, déjenme ver sala de espera para que todo entren. Renata, mira. Vamos a ver, ¿cierto? Aquí está. Partido. Un pantalón cuesta veinte mil pesos. Para cuidar tu ropa y... ¿Sabes cuál es el elemento video más pequeño? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Vale. Ya, voy a ver el volumen. Está bien. ¿Qué año de todos? Si dijiste la célula, adivinaste. Si queremos clasificar a los organismos según la estructura de la o las células que lo forman, ¿qué grupos surgen? Procariotas y... Eucariotas. Muy bien, comencemos desde aquí. Es así, la célula procariota tiene que hacerse cargo, ella sola, de todas las funciones necesarias para vivir. En cambio, las células eucariotas tienen en su interior organelas, es decir, estructuras subcelulares, y cada organela tiene una función específica. Bien, hagamos un pequeño repaso. De toda esta diversidad, sí existen fósiles de bacterias, plantas y animales que indican que la vida sobre la Tierra comenzó hace aproximadamente 3.600 millones de años con células pequeñas semejantes a las bacterias actuales, mientras que hace 1.500 millones de años aparecieron las eucariotas. Muchos estudios permitieron postular que algunas de las organelas que tienen las células eucariotas pueden haber sido, hace millones de años, células procariotas libres y que fueron incorporadas al interior de una célula eucariota en una relación simbiótica. No entiendo, ¿al principio fueron seres vivos que vivían dentro de otros seres vivos? Según esta teoría, sí, se postula que algunas células eucariotas agocitaron a otras procariotas, pero en lugar de degradarlas como alimento, ambas células se beneficiaron con algún producto de su compañera. Mira, aquí tengo un dibujo de dos células, una animal y una vegetal. Tenemos que ver qué organela podría haber sido una bacteria de vida libre hace millones de años. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Le pedimos una identificación? No, gracioso. Tenemos que fijarnos cuál es parecida a una bacteria. Bien, comencemos con los ribosomas. Los ribosomas son los que se encargan, junto con el ARN mensajero y los aminoácidos, de sintetizar proteínas. Y están en células procariotas y eucariotas. Si bien es verdad lo que dices, que están en ambos tipos celulares, no están rodeados de membrana. ¿Y qué tiene que ver? Recuerda que una de las características que poseen todas las células es que tienen membrana. Tienes razón. ¡Guau! Increíble todas las cosas que hace nuestro cuerpo, ¿no? Si te sirvió, recuerda suscribirte y respóndenos. Si tuvieras que inventar el nombre de una célula, ¿cómo se llamaría? ¡Ah! Y saludos a Ángela Urbano Castillo. Ya. A ver si se recordaron un poco. ¿Qué es lo que son las células? A ver. A ver, mamá, preguntarle a la Catalina Yañi. ¿Qué es lo que es una célula Catalina? Cata. A ver, Vicente. ¿Qué es lo que es una célula? ¿No se escucha, Vicente? ¿Qué es algo que está vivo? Ya. Pero según el video, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la célula? ¿Qué puede vivir? Es algo microscópico, ¿cierto? Es algo muy pequeño que es difícil identificarlo a simple vista. ¿Qué más? ¿Mi? ¿Ah? ¿No se puede decir que es una membrana célula? ¿Ah? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Podría decir que también es una membrana célula? Sí, se escucha súper cortado, no. A ver, vuelve a tratar de retomar, a ver. Acá hay varios que están dando definición en el chat. A ver, dice la célula. Vamos a ver. Felipe dice, es la unidad anatómica fundamental de todo el organismo vivo, claro. Generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Ya, esa es la definición, ¿cierto? De todo tipo de célula. Ahora, Ángel dice que es vivo y cumple una función en nuestro organismo. ¿Y cuál será la función? ¿Cuál será la función? Algo que, la Cata dice algo que puede vivir por sí solo, ¿ya? Cata Liqueara Albarrán dice, la célula prokaryota es un organismo sin núcleo. Ya, la prokaryota, sí. Ya, entonces, chicos, sí. Esas son las definiciones, en realidad, de lo que es la célula, ¿cierto? También están las células eucariotas, ¿cierto? Y las prokaryotas, ¿ya? Igual se les conoce como prokaryonte y eucarionte, ¿ya? Ahora, ¿qué son las células? Según, ¿cierto? Las primeras observaciones, ¿cierto? De una célula, se lograron ver en el siglo XVI, ¿cierto? Por la invención del microscopio, ¿ya? Y gracias a este microscopio que se creó en ese tiempo, se pudo llegar a ver las primeras células. Y de ahí se ha tratado, digamos, de confeccionar la forma relativa como es una célula, en cuanto a su estructura, su forma, ¿ya? Y, por lo tanto, se llegó a la conclusión de que una célula, ¿cierto? Está compuesta por núcleos, nucleolos, cromátidas, poros nucleares, envoltura nuclear, el aparato de Golgi, ¿ya? Y también está constituida por ribosoma, mitocondria, citoplasma, lisosoma, ya, retículo endoplasmático, ribosoma. Esto es lo que se llegó en el fondo a construir, ¿cierto? De que está formada una célula, ¿ya? Pero todo fue gracias a la invención de este microscopio. Y esto era un microscopio antiguo. Pero hoy en día, ¿cierto? Se han ido conformando más postulados de teorías celulares, ¿ya? Entre esas teorías celulares tenemos a Robert Hawking, ¿ya? Que describió por primera vez la existencia de las células. ¿Y? ¿Ah? Marcelo dice que le acepten, que se le salió el zoom. A ver, ahí está Marcelo, ya. Ahí está, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto? Estos postulados, ¿cierto? De la teoría de las células, ¿cierto? Teoría celular. Este uno de los que yo les tengo aquí, ¿cierto? Que es lo que más se asemeja a nuestros tiempos, digamos. ¿Ya? Ellos vieron, ¿cierto? Que todo esto, microscopio, imagínense en el año 1830, ¿ya? Se pudo observar en forma avanzada, digamos. Y definir postulado acerca de lo que es la célula. Y entre eso, ellos llegaron a la conclusión que la célula es una unidad morfológica, ¿ya? Una forma de todo ser vivo, ¿ya? La célula tiene vidas, chicos. La célula es todo lo que a nosotros nos forma. En nuestro pelo tenemos células, en nuestras manos tenemos células, en nuestra piel, en nuestro cuerpo hacia adentro tenemos, estamos constituidos por millones de células, ¿ya? Y es decir, que los seres vivos todo está formado por células. Una planta está formada por muchas células, millones de células, ¿ya? Los animales están formados por millones de células. Porque todo nuestro ser, todo lo que somos seres vivos, digamos, para crear una estructura de cuerpo tienen que formarse las células. Y estas células se van multiplicando, ¿ya? Toda célula se va a derivar de una célula precedente, ¿ya? De una célula que ya existe, ¿ya? Y la célula es la unidad más pequeña que se le puede llamar vida. La célula hace millones y millones de años, digamos, cuando recién se creó todo el universo, ¿cierto? Nuestro planeta existía tanta, tanto fuego, tanto calor, que ahí fue donde se crearon las primeras células, ¿cierto? Que se pudieron producir de las bacterias, ¿ya? Las primeras bacterias, ¿ya? Y de ahí es donde se produce, digamos, todas, todas empiezan a formarse y a reunirse y se empiezan a formar vida en nuestro planeta, ¿ya? Esta es la parte científica, ustedes saben que hay una parte, digamos, religiosa, ¿cierto? Que dice que Dios creó al ser humano, pero esta es la parte científica donde dice que muchas células se unieron, ¿cierto? Y formaron y dieron vida a nuestro planeta, ¿ya? Cada célula contiene toda la información hereditaria, necesitar, la necesaria que requiere cada ser vivo, ¿cierto? Para desarrollarse, reproducirse y funcionar una especie, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, lo que en el fondo se dice de lo que es una célula. La célula en el fondo es todo, ¿cierto? Todo lo que forma a un ser vivo, lo que le da forma interna y externa a un ser vivo. Todo nuestro órgano está formado por células, ¿ya? Nuestra parte externa, nuestros huesos están formados por células, ¿ya? Y toda esta información que tiene la célula está contenida, acuérdense, en el ADN, ya que es la información hereditaria, ¿cierto? Que tiene nuestro cuerpo. Nosotros dependemos de una herencia, digamos, de nuestros progenitores, ¿ya? En este caso, nuestros padres son nuestra herencia y, por lo tanto, de esa herencia, nosotras, nuestras células van a formarse de acuerdo a ese ADN, ¿ya? Ahora, ¿qué es una célula? La célula es la estructura, ¿cierto? Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. No podría existir un ser vivo sin célula, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener más importante. Todo ser vivo está formado por células. Y los organismos formados por una sola célula se le llaman unicelulares. Si están formados por más de una célula, ¿cierto? Se le llaman los pluricelulares. Ahora, ¿cuáles son las características que permite diferenciar las células de los sistemas químicos no vivos? Ya, la característica de las células, ¿cierto? Que estas también se tienen que nutrir, ¿ya? Las células toman sustancias del medio, ¿cierto? Las transforman de una u otra forma, ¿ya? Y liberan también energía. Y también todos los productos que son de desecho mediante nuestro metabolismo, ¿cierto? Se elimina. Toda esa función cumple la célula. La célula también se alimenta, ¿ya? En cuanto al crecimiento y multiplicación, ¿cierto? De acuerdo a sus procesos, ¿cierto? De alimentación que ya tiene, una célula crece y se va dividiendo. Y ahí es donde se va formando la célula, ¿ya? Y van formando los órganos. Acuérdense que una célula forma, un conjunto de células forman tejidos y los tejidos van formando órganos, ¿ya? ¿Cuál es la diferenciación o especialización? Que muchas células pueden sufrir cambios de forma o función, ¿ya? Aquí nuestras células, ¿cierto? Pueden sufrir los cambios. ¿Para qué? ¿Cuál es la función que va a cumplir cada célula? Si va a cumplir la función, ¿cierto? De regular nuestra sangre. Si va a cumplir la función de regular, ¿cierto? Nuestro crecimiento, nuestros huesos, nuestros músculos. Ahí van a diferenciarse los tipos de células. Ahora, la señalización. Las células responden a estímulos químicos y físicos. Tanto, dice, del medio externo como de su interior. ¿Ya? Toda célula, ¿cierto? Va a responder a los estímulos que ofrece el medio, el entorno. ¿Ya? Y también evolucionan. Hay cambios hereditarios en las células, ¿cierto? Que van a ir influyendo en la adaptación. En la adaptación, ¿cierto? Del organismo, ¿cierto? En forma positiva o negativa. Ahí donde muchas veces podemos decir que estos cambios, ¿cierto? Hereditarios es donde pueden producir también, de repente, ¿cierto? Las enfermedades. ¿Ya? Por eso se tiene que ir adaptando la célula. Ahora, dentro de la célula tenemos las procariotas, ¿ya? ¿Y qué son las procariotas? Ya son las células pequeñas y menos complejas que la eucariota. Ya dentro de estas procariotas tenemos las archeas, ¿cierto? Y las bacterias que forman parte de este grupo de células de las procariotas, la archea. Arkea se le escribe, pero se le dice archea. Y bacterias, ¿ya? Aquí tenemos una bacteria y acá tenemos un grupo de archea, ¿ya? Ahora, ¿en qué se diferencian estas procariotas? Que estas procariotas no tienen núcleo, ¿ya? Estas procariotas, ¿cierto? Estas son bacterias, ¿cierto? Y, por lo general, estas bacterias son unicelulares. Y estas habitan en los diversos ambientes, ¿ah? Estas bacterias habitan en el suelo, en el agua, incluso en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene bacterias, ¿ya? Bacterias que muchas veces nos sirven como inmune a otras enfermedades que puedan venir y nuestro cuerpo ya las tiene estas bacterias. Solamente que se tienen que activar, ¿ya? Y tenemos bacterias buenas, ¿cierto? Dentro de nuestro cuerpo. Que por eso cuando nos ataca una bacteria, ¿cierto? En una enfermedad. Y si se toma mucho antibiótico, ¿cierto? Este antibiótico también mata, digamos, las bacterias buenas de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Que en nuestro cuerpo, estas bacterias pueden estar en el suelo, en diferentes ambientes, ¿cierto? Y estas son procariotas porque se diferencian que ellas no tienen núcleo, ¿ya? Todo su material genético está dentro de lo que es el citoplasma, ¿ya? Ahí se encuentra todo su material genético. Aquí está la estructura, ¿cierto? Este es el ADN que tiene la bacteria. Acuérdense que como es ser vivo también tiene ADN, ¿ya? Ahora, la diferencia con las eucariotas, ¿cierto? Que estas células eucariotas ya son más complejas. Porque en estas células nosotros podemos destacar, ¿cierto? El núcleo celular, que ahí es donde se alberga todo el material genético, el ADN. Ya el ADN se alberga en el núcleo. Y especialmente en los organismos pluricelulares, ¿ya? Los que están constituidos por muchas células, ¿cierto? Pueden alcanzar muchas y grandes, digamos, estructuras en cuanto a la célula, ¿ya? En cuanto a su orden, ¿cierto? Y de este modo aquí nosotros podemos diferenciar entre una célula animal, eucariota animal. Esta es una célula eucariota animal, ¿ya? Que aquí tenemos el núcleo y dentro de este núcleo está su ADN, ¿ya? Todo el ADN se encuentra dentro del núcleo. Pero aquí está conformada por muchas partes, ¿ya? En muchas, tiene mucha estructura esta célula eucariota. No es como la célula, digamos, procarionte, las bacterias, ¿ya? Ellas tienen solamente su citoplasma y tienen su material genético dentro del citoplasma y no tienen núcleo. Pero acá está llena de estructura. Por eso son más complejas, ¿ya? También tenemos las células... Hay bacterias que son benignas, pues. Hay bacterias que son benignas, chicos. Por eso yo les decía, nosotros en nuestro cuerpo tenemos bacterias, ¿ya? Y esas bacterias son nuestras. Esas bacterias a nosotros nos ayudan a defendernos de enfermedades, ¿ya? Pero estas bacterias, ¿cierto? Cuando entra un grupo de bacterias de afuera, cuando se no es... Por ejemplo, ya una neumonia por una bacteria, ¿cierto? Porque todo se infecta, ¿ya? Ahí al atacar, digamos, con medicamentos, con antibióticos, nosotros estamos atacando también nuestras bacterias buenas. Nuestras bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan, digamos, a mantener sanos, porque todo nuestro cuerpo también tiene que tener defensas, ¿ya? Entonces, por eso de repente las bacterias son benignas, pero las bacterias que nosotros, digamos, nos contagiamos de afuera no son benignas, ¿ya? Las que están fuera de nuestro cuerpo son bacterias que atacan a nuestro cuerpo, atacan a nuestro sistema inmune, ¿ya? Y esas células, ¿cierto? Digamos, por eso hay bacterias que están en el ambiente, hay bacterias que están en nuestro cuerpo y también en el suelo. Las que se encuentran en el suelo y fuera de nuestro cuerpo es las que hay que tener cuidado. Y esas son las que provocan enfermedades, ¿ya? Ahora, después nosotros hablando, ¿cierto? De las células eucariotas, ¿cierto? Tenemos una célula animal y una célula vegetal, ¿ya? Acá, bueno, ustedes se la pintaron, digamos, en color verde, para que ustedes distingan, ¿cierto? La célula vegetal. Y esta célula vegetal también tiene núcleo y dentro de su núcleo también tenemos, digamos, el ADN, ¿ya? El ADN es todo, ¿cierto? El material genético de que está compuesta esta célula, ¿ya? Y también tenemos, ¿cierto? Aquí el grupo de las fúngicas, están los hongos, los protozoos, ¿cierto? Todo esto, estos también ellos poseen su núcleo, ¿ya? Poseen su núcleo, poseen su ribosoma, poseen su vacuola, su pared celular, poseen todo, ¿ya? Y también tienen su ADN, ¿ya? Todo esto, digamos, están dentro de la eucariota. No sé si hay alguna consulta, chicos, hasta el momento. ¿No? Aquí tenemos, ¿cierto? Una célula eucariota, ¿ya? Ay, se me desaparece. Las células eucariota, estas, digamos, ¿por qué se pierde? Estas células, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver su núcleo y dentro de este núcleo, ¿cierto? También está el nucleolo y está el nucleoplasma, ¿cierto? Lo que protege todo lo que es el núcleo, ¿ya? Y también aquí, ¿cierto? Dentro de este núcleo nosotros tenemos todo lo que es el ADN, ¿ya? Por eso es importante el núcleo dentro de la célula. Ahora nosotros también tenemos dentro de la eucariota, tenemos los protozoos, ¿cierto? Que son eucariontes y son unicelulares. Y estos habitan también en el suelo, en agua dulce y en el mar, y otros son parásitos, ¿ya? Tenemos muchos parásitos. Parásitos de los protozoos. Y eso también ocasiona enfermedades, ¿ya? Las microalgas, las microalgas que ustedes ven, ¿cierto? En el agua son unicelulares y también algunas son pluricelulares. Pero estas habitan principalmente en ambientes acuáticos, ya sean dulces o marinos, ¿ya? Estas microalgas también son eucariontas, ¿ya? Y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Y tenemos los hongos, ¿ya? Esos hongos que ustedes ven también en las piedras, pegados, ¿ya? Ellos también pueden ser unicelulares y pluricelulares. Y también se encuentran distribuidos en la naturaleza, sobre la roca, los árboles y el agua, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la...? Voy a retroceder un poquito para ver algo. Ya, hijita, ahí. Ya, gracias. Ya, estos son los hongos, las microalgas, los protozoos, que están dentro de la eucarionta, ¿ya? Eucariotas. Ahora vamos a ver, chicos, la diferencia, miren, entre las eucariotas y las procariotas, ¿ya? Aquí hay que tener presente que en las eucariotas siempre va a existir el núcleo en las células. Y van a existir los otros organelos, los órganos que ayudan a que funcione esta célula, ¿ya? Pero aquí en las procariotas, ¿cierto? Donde tenemos las bacterias y la archaea, ¿ya? Aquí no se presentan núcleos ni organelos, ¿ya? Está todo el material genético desparramado en el citoplasma, ¿ya? Ahora, el ADN, el eucariota, el material genético, está cerrado en una membrana formada el núcleo, ¿ya? Aquí en el núcleo está el ADN en la eucariota. Y en la procariota, el material genético está disperso en el citoplasma. Aquí en todo esto azul está disperso el material genético, ¿ya? En el citoplasma. Los organolus, orgánulos o organelos, ¿cierto? En la eucariota contiene muchos órganos, ¿cierto? Diferentes y algunos que rodean toda la membrana, ¿ya? Estos ayudan a que funcione esta célula, ¿ya? Y acá en la procariota solo posee unos pequeños organolus, ¿ya? Llamados ribosomas. Todo esto que está aquí dentro de esta membrana, ¿cierto? Estos puntitos que ustedes ven, esos son los organolus, ¿ya? Y ellos están, digamos, son pequeños en la procariota y a estos pequeños se les llaman ribosomas, ¿ya? Todos esos pequeñitos que se ven ahí. Y ahora en cuanto a organismos, en esta eucariota, esta organización celular la presentan todos los seres vivos que no son bacterias, ¿ya? Todos los seres vivos, animales, vegetales, hongos, protozoos, ¿cierto? Todo lo que tiene vida, ¿cierto? Menos las bacterias. Estos son, digamos, estas células forman el organismo de todos los seres vivos. Y en este tipo de organización solamente se da en las bacterias y en la archaea, ¿ya? Aquí en estas dos, digamos, se da este tipo de células. Eso ustedes tienen que tener claro. La mayor y más significativa diferencia entre ambas, entre la procariota y la eucariota, es que tiene esta eucariota un núcleo, ¿ya? Y los organelos están rodeados por la membrana, ¿ya? Todo lo que rodea a este núcleo, ¿cierto? Son los órganos, digamos, que permiten que funcione esta célula. Ya sea, aquí dentro de estos órganos están los que alimentan, los que fabrican el alimento, ¿ya? Los que desarrollan a la célula, los que la pueden dividir, ¿ya? Todo eso, digamos, es lo que conforma a esta célula, ¿ya? Y el ADN, ¿cierto? De las procariotas se encuentra libre dentro de esta célula, ¿ya? Aquí el ADN va a estar siempre libre. Esas son las diferencias más notorias entre ambas células, ¿ya? En cambio, todo el ADN aquí está dentro del núcleo. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? La célula procariota y la célula eucariota, ¿ya? ¿En qué se parecen, cierto? En que ambas tienen membrana plasmática, ¿ya? Tienen una membrana que cubren a la célula. Acá ya la envoltura nuclear, de la procariota, ¿ya? La procariota, ¿cierto? No, aquí están al revés, sí. La eucariota es esta. Ya. Pero la cosa que la eucariota, aquí tienen que mirar que esta es la procariota y esta es la procariota, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, cierto, una envoltura nuclear. En esta, en la eucariota, nosotros tenemos una envoltura nuclear que está rodeando el núcleo. Pero en la procariota nosotros no la tenemos, ¿ya? El material genético se encuentra dentro del núcleo. Acá se encuentra el material genético disperso en el citoplasma, ¿ya? Y ambas tienen citoplasma, ¿ya? Y ambas tienen material genético solamente que es la ubicación donde se encuentran cada una, ¿ya? Ahora ustedes tienen, chicos, la página 58 y 59 de su texto. Me gustaría que abran su texto y que vayamos viendo, ¿ya? Aquí tenemos, ustedes, la página 58, ¿cierto? Ahí tienen lo que es una célula por dentro, ¿ya? Las células a menor escala presentan estructuras que efectúan tareas, dice, específicas similares a las de tu cuerpo. Si nuestros órganos están formados por células, entonces estas células tienen que actuar, digamos, de la misma forma que van a actuar nuestros órganos, ¿ya? Estoy tomando un poquito de líquido, chicos, porque se me seca la garganta. También existen, ¿cierto? ¿Cuáles son, cuáles ustedes creen que son las funciones de estas estructuras, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de cuáles son las funciones? Por ejemplo, el núcleo es el que conserva todo el ADN de las células, ¿cierto? Y el ADN, ¿ustedes han escuchado lo que es el ADN? ¿Mis? ¿Ah? ¿El ADN no se puede decir que es un material genético? Es lo hereditario del ser humano, ¿cierto? El ADN es lo que es genético, claro. Es la genética que uno trae, ¿cierto? Es lo que uno hereda de nuestros progenitores, ¿cierto? Es, digamos, la marca esencial. Entonces, aquí, ¿cierto? Cada uno van a anotar, ¿cierto? A ver, yo les voy a dar aquí una tarea, ya que ustedes están, igual pueden estar ahí conectados, digamos, en internet. Y pueden buscar un ratito en su computador, ¿cierto? O en su mismo libro, por ejemplo, ¿qué es lo que es el citoesqueleto? ¿Cuál es su función dentro de la célula? Búscalo a Diego Vega, vas a buscar lo que es el citoesqueleto, ¿ya? La membrana plasmática la va a buscar Joaquín Mancilla. ¿Ya? El aparato de Golgi la va a buscar Sebastián Hernández. Cambia el lado de ropa. ¿Ya? La mitocondria la va a buscar Emilia Ávila. El retículo endoplasmático, la cata Kremer. ¿Ya? ¿Qué tengo que buscar? ¿Ah? ¿Qué no se entendió muy bien? La mitocondria. ¿Ya? Ok. Los lisosomas, ¿cierto? Los va a buscar Benjamín Morales. ¿Ya? Los centriolos los va a buscar Alonso Barría. Ya busquen rápido, chicos, y vamos a ver para qué sirve. Ustedes mismos van a ir dando su definición para qué sirve cada parte, digamos, de la célula. Ya, el que tenga primero me dice. Sí, yo lo pillé. Ya, ya, dime. ¿Yo primero? Sí, pues. El aparato de Golgi, también conocido como aparato, ah, no, el cuerpo de Golgi, también es conocido como aparato de Golgi. Es un organulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente en aquellos proteínas, destinadas a ser exportadas por las células. Ya, ¿qué entendiste tú en esa parte? ¿Para qué nos sirve el aparato de Golgi dentro de las células? ¿Para exportar a las células? Ya, ¿qué es lo que le exporta a las células? Las... Las proteínas, pues. Las proteínas, ¿te acuerdas que hay? Las proteínas que tú consumes, ¿cierto? O que consume nuestro cuerpo, ¿cierto? Este aparato de Golgi es el encargado de absorberla. Y la llevan nuestras células. Y ahí es donde se empiezan a multiplicar. Porque absorben todo del medio. En este caso, si nosotros estamos, ¿cierto? Fuimos creados, ¿cierto? Mientras se forma la célula, empieza a cada parte a funcionar. Y este aparato empieza a absorber las proteínas. Que necesita la célula para poder desarrollarse completa. ¿Ya? Entonces, esta es la encargada, ¿cierto? De las proteínas. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién encontró? Yo, lo tengo. ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí. La mitocondria. Orángulo citoplasmático de las células eucariotas de forma ovoidal. Formado por una doble membrana que tiene como principio producción de energía mediante el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua como productos de la respiración celular. Ya. Ella es la encargada, ¿cierto? De sus funciones de absorber, ¿cierto? Todo lo que es el oxígeno y transformarlo en el, en el, digamos, en botar o eliminar todo lo que es el CO2, ¿cierto? De nuestro cuerpo. ¿Ya? Toda la, toda, dentro de las células, todo lo que actúan como mitocondria dentro de nuestras células son la encargada de absorber el oxígeno que necesitan para poder liberar, ¿cierto? Todas las sustancias que no pertenecen a nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más pilló? Diego Vega, dime. ¿Mis? Dime. ¿Me escucha? Sí, si te escucho, Diego. Dice, el citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e intervienen los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Consta de tres tipos de proteínas. Eso, mis. Ya, no te escuché. La última parte, Diego, a ver, vuelve a repetir. ¿Toda? ¿De nuevo? ¿Toda? No, no, la última parte. ¿Cuál es su función? Organiza las estructuras internas e intervienen los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Ya, él es el encargado, digamos, de organizar a la célula para todo lo que es, digamos, la transmisión de todo esto, digamos, la estructura, ¿ya? Es la que, digamos, va seleccionando todo lo que la célula requiere, ¿ya? Yo creo que, chicos, después, ustedes van a tener que buscar, porque después de todo esto, digamos, de observar ustedes que cada una de estas partes tiene una función específica, lo mismo pasa en las células vegetal, ¿ya? Los lisosomas, ¿cierto? El citoesqueleto, y se vuelven a repetir lo mismo, digamos, también cumplen funciones, funciones para que pueda desarrollarse, digamos, una planta, un árbol, o pueda desarrollarse acá un ser vivo, un animal, un ser humano. Entonces, necesitan estos tipos de células, ¿ya? Ahora, ustedes lo que van a hacer es trabajar en esto, ¿ya? Representar, ¿cierto? Pueden usar este diagrama, donde incluyan en esta intersección, en las estructuras y los organelos comunes, a los dos o los tres tipos de células, ¿ya? Tenemos aquí las células eucarionte animal, eucarionte vegetal y las procarionte. Aquí, en estos lugares, es donde, por ejemplo, ¿en qué se asemeja la célula eucarionte y la procarionte? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tiene en común la célula eucarionte vegetal con la procarionte? ¿Ya? ¿Qué tienen en común las células eucarionte vegetal y animal? ¿Ya? ¿Y esto va a ser un trabajo? Claro. Esta es una tarea para que ustedes hagan, ¿ya? Para que la realicen. ¿Por qué? Porque de esta tarea va a depender su trabajo, ¿ya? ¿Cuál trabajo? El trabajo que ahora, aquí yo les tengo todo así, chicos, para que ustedes lo hagan, ¿ya? Les estoy mostrando aquí porque está todo, ¿ya? Porque ustedes tienen un trabajo que realizar en grupo, ¿ya? Todo esto que está aquí, les sirve, estas páginas les sirven, la 44 y la 45, para que puedan llevar a cabo el trabajo. Porque lo que más, esperen, voy a salir. Lo que yo les voy a dar de trabajo a ustedes, y que va a ser evaluado, consiste, ¿se ve? ¿El trabajo que dice, trabajo evaluado? Sí, dice. Ya. Aquí ustedes tienen que formar grupos de cuatro personas, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Es desarrollar un modelo que explique la relación entre la función de una célula y sus partes, ¿ya? Lo que acabo yo, por ejemplo, ahora de darle a conocer la célula eucarionte a procarionte, ¿ya? Ustedes tienen que representar en forma manual una célula procariota o eucariota, ¿ya? ¿En qué consiste? Por ejemplo, el integrante uno, ¿ya? Esta persona va a decir, ya yo voy a hacer en forma manual la célula, ¿ya? Voy a hacer una célula eucariota. El integrante número dos va a localizar las partes, ¿ya? El número tres va a ordenar y va a colocar la estructura de esta célula, ¿ya? La persona número cuatro es la que va a explicar la función de la estructura de la célula, que tiene esta que eligieron ustedes. Por ejemplo, si eligieron una procariota vegetal, ¿ya? O una procariota es la bacteria, la eucariota vegetal, ¿ya? Ahí ustedes tienen que elegir, ¿ya? Y mencionar tres características, por qué la célula es vegetal o animal según la célula trabajada. ¿Por qué es vegetal? ¿Por qué esta célula es célula animal? ¿Cuál es su característica? ¿Ya? Y para finalizar, es donde ustedes aquí en ambas, ¿cierto? Tienen que colocar, ¿cierto? La diferencia entre una célula vegetal y una célula animal, ¿ya? Aquí colocan cuáles son lo que no tienen en común y aquí lo que tienen en común. Y este trabajo, chicos, es la próxima evaluación que ustedes tienen en grupo, ¿ya? Yo no sé si a ustedes les llegó el calendario. ¿El calendario de evaluación les llegó? A mí no, creo. ¿No les llegó el calendario? Ya. Espérense un poquitito. El calendario de evaluación. Espérense un poquitito, chicos, los voy a buscar. Para que le muestre. En todo caso, este es el trabajo, digamos. ¿Hay esto que no sale? El calendario de evaluación del octavo básico consiste, chicos, en dos trabajos, ¿ya? Consiste en dos trabajos. Tienen ustedes que hacer. ¿Se ve o no? ¡No! ¿No? Ya. Vamos a ver lo que se ve. Consiste para el 2 de noviembre hacer esta maqueta y la explicación de lo que yo le estaba dando a conocer ahora, ¿ya? Y después para el 23 de noviembre una actividad grupal, la estructura y función celular. Yo dentro de este trabajo, chicos, no sé, quería proponerle, yo no sé cómo estarán ustedes, si están, si tienen bastante trabajo o no. Entonces, lo más importante, chicos, es que se pueda trabajar en grupo, ¿ya? Entonces, dejemos este trabajo para el 23, ¿ya? Para el 23 de noviembre hacemos un solo trabajo en forma grupal, ¿ya? Y el trabajo consistiría, ¿cierto? En, digamos, el trabajo consistiría en estructura y función celular, ¿ya? Yo le voy a preparar todo lo que tiene que tener su trabajo, ¿ya? Voy a preparar todo lo que tiene... ¿Por qué, chicos? ¿Por qué, Valentina, tú dices que si yo escojo a los niños va a ser más difícil trabajar? Pero que ustedes tienen que decirle a sus compañeros que trabajen y de lo contrario, simplemente ustedes en su correo envían de que tal compañero no ayudó, no trabajó, ¿ya? Pero la idea es que se junten todos, por ejemplo, y sean mezclados para que así todos puedan trabajar, chicos, ¿ya? Joaquín, ¿quieres decir algo? No, mis... Ya. Entonces, digamos que queda de tarea, entonces, ustedes, yo les voy a enviar, ¿cierto? Quedaría de tarea, la página, digamos, hacer este diagrama, ¿ya? Donde ustedes, estas tres células van a tener que buscar, ¿cierto? En qué se parecen, en qué se diferencian, qué tienen de similitud, ¿ya? Aquí está la célula vegetal, la célula animal, la eucariota, ¿cierto? Y la procariota. Aquí esta la voy a arreglar porque esta no es. Ya. Y de tarea quedaría también la página 44 y 45 de su cuaderno de actividades, ¿ya? Eso quedaría de tarea, ¿ya, chicos? Entonces, la próxima clase, ustedes pueden organizar igual su grupo, ¿ah? Pueden organizarlo, pero si yo veo que ustedes no organizaron cada uno su grupo, yo voy a verme la obligación de formar yo los grupos, ¿ya? Sí, entonces, si se puede elegir los grupos. Ya, ustedes elijan su grupo. Ok. La próxima clase trabajamos 15 minutos para ir avanzando su trabajo. Ustedes me van preguntando qué cosas más tiene que llevar su trabajo, porque yo le voy a dar todo el instructivo, así como ya le tenía preparado el instructivo para este trabajo, pero en realidad van a ser dos trabajos bien seguidos y en la misma función. Entonces, mejor hacemos uno que quede bien hecho. Ustedes después me hacen el video, lo explican. Y yo se lo evalúo, ¿ya? Y lo importante aquí es que todos trabajen. ¿Le parece, chicos? Ya, pues quiero... Sí, mis... La Emilia, la única, parece que está. Ángel. Sebastián. Muchos trabajos, dice. Y trabajamos mejor. Sí, mis... Ya. Ya, chicos, entonces quedamos en eso. Ya, yo les voy a enviar ahora este PPT para que ustedes hagan su tarea, vayan avanzando, porque todo lo que viene ahora es de células. Ya, las células eucariotas, procariotas, y su función y su estructura. Ya, lo que ustedes tienen que buscar ahora, buscar y seleccionar, por ejemplo, un tipo de célula, ya sea eucariota o procariota, y ver cuáles son sus funciones. De la estructura, ¿ya? Cada estructura, ¿cierto? De qué está formado, tienen que buscar su función y para qué sirve y en qué va a ayudar a la célula y la célula va a ayudar a nuestro cuerpo. ¿Ya? Lo más importante es que, digamos, el trabajo quede bien, ustedes mismos se organizen, ¿ya? ¿Quién es la presidenta del curso aquí? Presidente, Padilla. ¿Quién es? ¿Quién es el presidente? Benjamín, Padilla. Benjamín, ¿tú puedes anotar a los chicos para que ellos formen su grupo y después enviármelo? ¿Benjamín? ¿Está Benjamín Padilla o no está hoy día? ¿Aquí está Benjamín? ¿Estás? Mi, por si acaso, soy yo solo con el Nico. ¿Ah? Yo soy con Nicolás Andrade. Ah, no, yo no soy con Javier Padilla. No, pues que yo necesito que Benjamín Padilla anote, ¿cierto? A los compañeros, ¿cierto? Y forme los grupos. Sus compañeros que le vayan diciendo, yo voy a trabajar con tanto cosas que la próxima clase, él ya me tenga todos los grupos y así se pueda organizar, digamos, y trabajar. ¿Ya? Y trabajar cada grupo, digamos, en ese tiempo ustedes pueden avanzar, hacer su tarea, hacer su PPT, todo. La cosa que dentro de estas dos clases que nos van quedando para el 23 de noviembre, porque hoy día tenemos el 26, ¿cierto? Y después la próxima clase sería el 9 y el 23 ya deberían enviarlo. ¿Ya? Entonces nos quedarían la próxima clase, el 9, y ahí trabajarían y ya el 23 ustedes tendrían que enviarlo. ¿Ya? Entonces por eso necesito los grupos. ¿Ya? Pero lo más importante, chicos, es que ustedes trabajen en esa página de su texto y avancen. Y avancen para que con eso se les va a hacer más fácil. Y distinguir bien entre una célula eucarionta y procarionte. ¿Ya? ¿Cuáles son sus funciones, cierto? Y cuál es lo principal, cierto, que se asemejan ambas y cuáles son sus diferencias. ¿Qué tiene una que no tiene la otra? ¿Ya? ¿Mis? ¿Ah? ¿Só por individual? Es que individual no van a poder, o sea, vaya a poder hacerlo, pero la idea es que se trabaje en grupo, pues chicos. Hay trabajos individuales que han sido muy bonitos, pero resulta que ahí ustedes, por ejemplo, con esos trabajos podrían ayudar a que otros compañeros también puedan hacer sus cosas y mejorar, ¿ya? Aprender de ustedes mismos. ¿Ya? La idea es que ustedes compartan y puedan trabajar en grupo, ya sea en forma, cierto, online. ¿Ya? Si no tienen grupo, la próxima clase yo lo ubico dentro de un grupo, ¿ya? Ahí lo conversamos. Ahora lo más importante, cierto, es que trabajen en esas páginas de su texto. Yo ahora les voy a enviar a su correo, les voy a enviar el PPT, que va a ser lo primero ahora, para que ustedes avancen. Y la próxima clase vemos los grupos, no pueden faltar, porque si ustedes faltan y quedan fuera de este grupo, va a ser difícil que después presenten su trabajo el 23 de noviembre. ¿Ya? Entonces dejaríamos un solo trabajo, que sería el 23 de noviembre, el otro trabajo lo vamos a adjuntar, digamos, a ese trabajo del 23 de noviembre. Vamos a sacar lo más importante del trabajo y lo vamos a juntar y hacer uno solo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, la próxima clase trabajamos y ahí vamos a juntar, digamos, ambos trabajos que se complementen y se saque un solo trabajo para el 23 de noviembre. ¿Ya, chicos? Y ahora se cuidan, ¿cierto? Entonces, lo más que se cuidan de los 2 grados, que se cuidan de los 2 grados, Y ahora, vamos a juntar, una poca en 2,5.